Aprendí a usar un teléfono y ya salió el iPhone 25 y la ch... Yo apenas estoy en el 2, cabrón, no sé, no sé. Y a mí me gusta traer esos teléfonos. Yo traía un teléfono que compré en una tienda de esas de la esquina, de 300 pesos el teléfono. Ese, 300 pesos me costó. Pero no crean que, o sea, era una ganga porque traía 200 pesos de tiempo aire. O sea, me salió en 100, no malo. Y mis hijos me decían, puta papá, pichote el teléfono, pa. Llegó una chava y le dijo al dependiente, señor, ¿tiene condones? Una muchachita joven, unos 20, 20 años. Qué bueno que ahora las mujeres son las que se protegen, porque hay güeyes muy irresponsables. ¿Tiene condones? Y yo volteé y dije, ah, cabrón. Le dijo el dependiente, sí, aquí hay condones. Porque venden condones en esas tiendas de conveniencia. Antes en la farmacia los tenían, ahora ya no, güey. Ahora tú vas a lo Oxxo, al 7-Eleven, ahí están los... O sea, y no creas que escondidos, güey. No, no, ahí. Las papitas, los gancitos, los pingüinos, los napolitanos, los condones, los bobulubos, todo, todo revuelto ahí, güey. Todo. Y entonces estaba, digo, ¿tiene condones? Digo, sí, señorita. Y le dijo ella, ¿tiene de miel con limón? Porque ando enferma de la garganta. Yo hasta le pregunté, le dije, ¿ya probó los de chamoy? Y me dijo, me contestó, digo, no, pican. Yo no sé, pues yo como, ni mo que yo los ando probando. Y si sí pican, pues no le digo. Ah, chis, nomás yo me enchilo, mira qué chingón. Sí ha cambiado mucho todo, eh. Absolutamente ha cambiado todo. Todo ha cambiado. La forma de conquistar a las chavas, la música, todo ha cambiado. El respeto para los papás. Ahora no, los hijos son unos hijos de, no, 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 mame. Acuérdate antes, papá, dile algo a tu papá. Papá, ¿me prestes su pluma? No. Y no, güey. No, de que, ¿por qué no? Que yo tengo derechos. Cállate los hijos, p***. No, no, no. Ahora ya están las cosas muy diferentes. Yo, a mí mis hijos me hacen bullying, cabrón, güey. Me hacen bullying. Porque yo no estoy, o sea, la tecnología ya me rebasó, güey. Es que la tecnología en 20 años ha avanzado un ch***, güey. De a madre. O sea, yo apenas estoy aprendiendo a usar un teléfono y ya salió el iPhone 25 y la ch***. Yo apenas estoy en el 2, cabrón. No sé, no sé. Y a mí me gusta traer esos teléfonos. Yo traía un teléfono que compré en una tienda de esas de la esquina. De 300 pesos el teléfono. De ese. 300 pesos me costó. Pero no crean que, o sea, era una ganga porque traía 200 pesos de tiempo aire. O sea, me salió en 100, no, m***. Y mis hijos me decían, p***, p***, p*** el teléfono, p***. O sea, está súper naco. Le digo, que te valga madre, mijo. O sea, este teléfono es el que yo traigo. No, p***, pero no, m***. Cualquier niño trae mejor teléfono que tú. Pues se lo compra su papá, p***. Yo no tengo papá ya, cabrón. Este me lo compro yo y este yo traigo porque ese está ch***. Mira ese teléfono, vieras que a toda madre estaba. Se caía, funcionaba. Se mojaba, funcionaba. Le duraba la pila a un ch***, güey. Traía lucecita para ir al 100 y así le prendías así, ch***. Ch***. Aparte, nadie te... Era un teléfono seguro, güey. Se te olvidaba aquí. Iban hasta allá. Eh, aquí no es que ch***. Tenga su tenche teléfono. Nadie te lo robaba, güey. Nadie.